Hola, mi nombre es Camila Fuenzalida Martínez, encargada del programa cérvico-uterino del CESFAM. El día de hoy les quiero dejar una invitación para que se vengan a realizar el PAP. Lo estamos tomando en horario diferido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes. Es muy importante realizarse este examen para detectar lesiones cancerosas y precancerosas para prevenir el cáncer cérvico-uterino a tiempo y darle un tratamiento oportuno. ¿En qué consiste este procedimiento? Consiste en la introducción de un espéculo y luego se toma una muestra endo y exocervical del cuello uterino. Solo se toma una muestra y no se saca un pedazo del cuello uterino como muchas personas piensan. Este examen se realiza cada 3 años a todas las mujeres desde los 25 hasta los 64 años de edad. Pueden haber excepciones en caso de algún PAP alterado que se haya tenido en el cual se pueda realizar este procedimiento cada un año o cada 6 meses según la indicación que exista. Las condiciones para la toma del PAP son estar sin ningún tipo de sangrado genital, no haber tenido relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes de la toma, no haber utilizado tratamiento de óvulos vaginales por lo menos 48 horas antes de la toma y no realizarse duchas vaginales. ¿Qué quiere decir esto? El chorro de agua directamente en la vagina. Así que los dejo a todos invitados para que vengan a tomarse el PAP a todas las mujeres de la comunidad. Tienen que acercarse al SOME, pedir su hora con su carnet de identidad, estar inscritos por supuesto en nuestro centro de salud y pedir la hora. Tenemos hora todos los días desde las 11 hasta las 8 de la tarde. Los espero.